Estaba un poco terminando un ciclo allá en Francia de estudiar música clásica y estar un poquito aburrida, así que bueno, decidió que vine acá como turista a viajar por Argentina y empecé a escuchar tango y bueno, después quise investigar un poquito más sobre ese género. A mí lo que me gustó es eso de música popular, de ver que había gente tocando en la calle, jóvenes que tocaban una música de un lugar, una música linda que me gustaba y que se podía bailar y etcétera, etcétera. ¿En qué año fue que viniste? 2007, 2007. Entonces nada, vine acá a hacer un primer viaje, segundo viaje y al tercer me vine a vivir acá y feliz. ¿Y empezaste a estudiar tango? Claro, en la EMPA justamente. ¿Y Dodo? Bueno, yo conocí al banoneón acá, viviendo ya acá, hace 8 años que vivo acá, llegué en 2003 y conocí el banoneón y una vez que conocí el banoneón me metí en el tango, un poco inimitable. Conocí a Lagoni, a la escuela. A la escuela. Eso. Y bueno, ahí empecé con las orquestas de la escuela. Es de reflejo de la cultura también, la manera en la cual se escribe, en la cual se toca y todo. Claro. Y bueno, está la cuestión de cómo podés exportar el tango allá y hacer tocar, no sé. Yo lo aprendí acá, entonces eso es lo que palpo las cosas de acá. Sí. Estamos escuchando las cosas de acá. Claro. De hecho, la particularidad de ustedes dos, hay más extranjeros en la Nariega, ahora vamos a hacer el conteo de naciós y criados en Buenos Aires y de los extranjeros que integran la orquesta, pero ustedes no se tuvieron que despojar entonces de una forma de tocar tango europea, sino que la aprendieron acá. Sí, bueno, todo lo que te dije recién, suponiendo que la gente no quiera venir acá a estudiar tango, lo cual, no sé, querés estudiar tango, me parece que tenés que venir a tomarte el 95 a las 7 de la tarde para entender un poquito de qué se trata. Pero... El 95 que va, ¿de dónde a dónde? No, ¿por qué? No sé, el tramo ahí, tirando a Constitución, con él es que ahí le entiendo. ¿En Constitución se entiende cómo se toca el tango? No, digo que... No sé. Arriba del 95 por lo menos. ¡Undia! A mí me genera una inquietud leer la gacetilla, la presentación, el manifiesto más que gacetilla de la orquesta típica andariega, donde ustedes reivindican un montón de problemáticas que son propias de nuestra generación, de nuestra generación de artistas que toman al tango después de una década tremenda como fue la década del 90, del máximo daño neoliberal que sufrió particularmente la Argentina, pero puntualmente Buenos Aires como epicentro de generación de tango. Que sufrió la cultura. Que sufrió la cultura y sufrió la vida cotidiana, la vida social también. Y el punto es que ustedes se apropian de esta manera de un conflicto que probablemente no hayan vivido. Y hago este paréntesis porque nosotros, inclusive, como generación, tenemos constantemente el reproche de aquellos que vivieron la época del tango de oro, que nos dicen ustedes no la vivieron. Y entonces ahora me pongo en un que ya. Se va a poner en ese lugar. Miren cómo armó la situación, ¿no? El uno que ya la vivió, como cantaba la murga La Mojigata en el año 2006, con una problemática en la murga uruguaya muy similar al tango y a la murga porteña. Me pregunto cómo se empapan ustedes de estas problemáticas que, por ejemplo, se puede apreciar en un disco que tiene 11 temas, que tiene una composición propia, pero que es la que le da nombre al disco. Otro dato significativo a la hora de marcar una identidad, no sólo constitución, sino que encima te pongo de nombre mi obra, no, taconeando. Sí. ¿Cómo se empapan ustedes de ese problema que es esencialmente nuestro por habernos puteado con viejos que nos putearon a nosotros, no? Pero yo creo que tiene que ver también con un poco la misma, sí, la problemática de decir, bueno, pero uno siendo francés o siendo danés no puede hacer, o ¿cómo puede hacer tango si no es de acá, viste? Es realmente, es una pregunta que yo me hice y que me sigo haciendo, es algo, o ¿cómo puedes hacer tango si no conociste la época de oro? Bueno, bueno, es complicado. Claro, pero pará, trato de llevarte a donde apunto, porque ustedes no están en esa primera instancia que vendría a ser la del prejuicioso que no entiende nada, que dice, ¿cómo un francés puede tocar tango? No, no. Ustedes, ese paso, esa primera barrera ya la han franqueado. Sí. Y ahora están en una segunda que es propia de lo que se vive acá, vos decías, de estar actualizado, es propia de la actualización de estar en Buenos Aires. Ustedes tienen el discurso que tienen las orquestas que realmente se putearon con los viejos, que no los dejaron tocar, que no les dieron transmisión oral y que entonces tuvo que venir la máquina tanguera para desgrabar lo que no hizo la cultura cotidiana. Si bien hubo excepciones, pero fue un problema. Entonces digo, ¿ustedes cómo se empapan de eso? ¿Cómo lo viven? Probablemente me hayas dado la respuesta diciendo, tomando un Fernet en la Goni. Exactamente. Los lugares de pertenencia. Exactamente. Porque, sí, porque de verdad, sí, lo vivimos hoy con lo que podemos vivir. No estuvimos en este momento, tal vez, cuando arrancó la movida hace 10 años, pero bueno, tenemos la suerte de conocer a esta gente hoy. Sí, y no vamos a otro lado, vamos a ver a esta gente. Esto es la manera en la cual lo podemos significar hoy. No hay manera de volver atrás y de estar acá 10 años atrás. Y la camiseta se la ponen, ¿por qué? Porque tiene sentido, hace sentido. Se sienten interpeladas ustedes frente a eso. Sí, 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 sí. Tiene sentido. ¿Vos venías? Hace sentido. Para otras cuestiones, más cuestiones sociales. Y en estos lugares donde veo que hay construcción social, que hay construcción colectiva, perdón, incluso dentro de un marco como una orquesta típica. Cooperativa. Tiene sentido para mí, tiene mucho sentido. Ahora nada, pasas a crear algo, un disco, una movida, unos lazos con la gente. Y eso para mí es buenísimo. Tiene sentido. Bueno. Es una cuestión de identificación, me parece, también. Lo que más te mueve, ¿no? Sí. O sea, una cosa es empaparse, estar, ver lo que pasa y después decidir ser activo en este marco, en un marco que vos decidiste elegir. Sí, porque también podría estar en una casa de tango tocando el piano y podría ser algo que me gusta también. Pero bueno, a mí me gusta más, no sé, ir ahora a tocar a las doce de la noche y en una milonga de barrio, bueno, qué sé yo, es algo que más me mueve, que me gusta más. Entonces, uno cuando se siente identificada, empieza a mover en esto, ¿no? ¡Suscríbete al canal!